Cuatro mil vas tan solo han quedado del ranchito que era mío, ay, 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 de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está, los potreros están sin ganado, lo quitito se acabó, ay, 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 si vieras que sola ya no hay amapolas ni hierbas de olor. Te prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá los espojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está. Los potreros están sin ganado, lo quitito se acabó, ay, 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 si vieras que solas ya no hay amapolas ni hierbas de olor. Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma, que miren allá los espojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está.